Pues, sin más, iniciamos la jornada. Recordarles a todos que pueden realizar sus preguntas a través del chat y al final de la jornada los expertos contestarán a las preguntas. También recordarles que la jornada está siendo grabada y que a todos los inscritos se les enviará el enlace con el vídeo una vez finalizada. Muchísimas gracias a todos los conectados y empezamos con Marta Hernández, como ha comentado el vice consejero. Marta es la investigadora responsable del laboratorio de biología molecular y secuenciación del ITACI y nos va a hablar esta mañana sobre el estudio de la microbiota en alimentos de quinta gama, un proyecto que se ha desarrollado con colaboración de varias empresas, entre ellas en Buercasa, a la que le agradecemos especialmente su colaboración y participación en esta jornada. Y cuando quieras, Marta. Vale, pues muchas gracias Sara, es nuestra jefa de área y a ella le debo agradecer y a nuestro vice consejero y actual director general que haya impulsado la realización de estas jornadas que como bien dice el logotipo, el ITACI investiga, innova e informa. Creo que los investigadores hace unos años pues vivíamos encerrados en el laboratorio y gracias a estas jornadas, bueno, primero gracias a estos proyectos hemos conseguido que la investigación permita la innovación de algunas empresas y gracias a estas jornadas podemos informar y transmitir los conocimientos que hemos aprendido tanto investigando como innovando y este es un poco el objetivo de la jornada. En este día en concreto presentamos el proyecto IDEMICRO que como dice su acrónimo es la identificación de microorganismos en un sector que es el ortofrutícola en el cual hemos aplicado técnicas de secuenciación para conocer toda la microbiología que existe en los productos vegetales que no se había hecho hasta la fecha, puesto que es un proyecto que empezamos en el 2017, ¿verdad Carlos? Entonces llevamos casi cinco años colaborando con Huercasa en este sentido. En concreto voy a hablar del estudio de la microbiota de alimentos de quinta gama autofrutícolas que hemos estudiado para garantizar la seguridad alimentaria, como ha dicho nuestro viceconsejero, y también la calidad del producto. Dentro del Instituto Tecnológico Obrario de Castilla y León, el Laboratorio de Biología Molecular y Secuenciación pertenece a la Subdirección de Investigación e Innovación que dirige nuestra Subdirectora Soraya. En ello ofrecemos servicios a las empresas, a otros centros de investigación y sobre todo al sector agrario y agroalimentario para mejorar su competitividad. El Laboratorio de Biología Molecular y que ahora ya denominamos y secuenciación trabaja en microorganismos y se ubica dentro de la finca Zamadueñas de Valladolid. Es una finca de unas 90 hectáreas donde tenemos aproximadamente un laboratorio de 600 metros cuadrados. He hecho un breve vídeo incluso esta mañana para que vierais un poco las instalaciones que tenemos. Son instalaciones que hay muy buenas a nivel de un laboratorio a nivel de cualquier laboratorio de nivel en cualquier país del mundo. Tenemos un laboratorio general, tenemos un laboratorio específico de conservación de muestras con equipos de 4, menos 20 y menos 80 donde conservamos los microorganismos a largo tiempo. Tenemos microorganismos recogidos del sector agroalimentario desde el 2004. Tenemos cámaras de refrigeración donde conservamos no solamente los medios de cultivo microbiológicos sino también las muestras que están siendo procesadas. Y luego siempre hemos trabajado en garantizar la seguridad alimentaria. Para ello aplicábamos la técnica de PCR. Nosotros aplicamos la PCR en un laboratorio secuencial en el cual realizamos en este que veis a la izquierda primero la extracción del alimento, luego preparamos la reacción de PCR en laboratorios individualizados y luego hacemos el termociclado en estos laboratorios que veis que son con los termocicladores. Y en los últimos años, últimos cinco años, incorporamos la técnica de secuenciación masiva. Ahí está el secuenciador. Gracias a que incorporamos la secuenciación masiva también colaboramos con la Consejería de Sanidad desde el inicio de la pandemia de COVID. Y gracias a poder a saber secuenciar microorganismos para el sector agrario, aplicamos nuestros conocimientos a la secuenciación COVID y somos laboratorio de referencia de Castilla y León para el Ministerio. Nuestro laboratorio trabaja, como ha dicho el viceconsejero, sobre todo en la detección de microorganismos y el tipado de los mismos en un marco que se denomina One Health o una salud. Y es que lo que comemos proviene del campo y de los animales, se transforma por la industria alimentaria y llega al consumidor. Toda esta cadena es la que ahora trabajamos. Por eso tenemos también proyectos en la búsqueda de caracterización de los genes que confieren resistencia a antibióticos en la cadena agroalimentaria. Y trabajamos en un aspecto también muy importante, que es el estudio de los microorganismos en su conjunto, que es lo que se denomina microbiota. ¿Qué microorganismos existen en los alimentos? Ha sido muy importante el estudio de los microorganismos patógenos que producen enfermedad en los seres humanos. Pero es verdad que el estándar a nivel en España es muy alto y se producen pocas alertas alimentarias. Os he recogido desde el 2018 las alertas alimentarias que recogen la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Consumo. En el 2018 existen cuatro alertas alimentarias, sobre todo siempre ligadas al sector lácteo, o bien quesos o bien fórmulas infantiles. En el 2019 hay una alerta por queso también de leche cruda. En el 2020 por queso de brie, por queso de rulo de cabra. En el 2021-22 llevamos alertas por queso fresco y leches infantiles. Normalmente está ligada a la presencia de listeria, salmonella y otras enterobacterias. Pero no hemos registrado en los últimos años ninguna alerta alimentaria ligada al sector otrofultícula. Eso en el aspecto de microorganismos patógenos. Pero debemos tener en cuenta que los microorganismos tienen otras muchas más funciones. Vivimos en un mundo repleto de microorganismos. Esta es una portada de una revista científica del 2018 ya, en el cual ponen de manifiesto que los microorganismos albergan el secreto de la vida. Fueron los primeros seres vivos que hubo en el planeta y tienen cantidad de genes, estamos estudiando, que confieren actividades que pueden ser interesantes, no solamente ahora las que conocemos, sino como futuro. En el planeta se estima que existen 10 a la 30 millones de microorganismos y se conocen de ellos un millón de especies bacterianas distintas, de las cuales un 1% son patógenos. O sea, tenemos un 99% de microorganismos que probablemente ejercen una función, algunos lo conocemos, que es beneficiosa, por ejemplo, en los alimentos fermentados. La leche la transformamos en queso gracias a las bacterias. El vino, el mostro, la uva, la transformamos en vino gracias a las bacterias y la carne la transformamos en productos cárnicos gracias a las bacterias. Esas son bacterias buenas y es en la que nosotros intentamos ahora focalizarnos para estudiar esos microorganismos que confieren al alimento un aspecto deseable. También nuestro organismo, igual que de los animales, está repleto de microorganismos. Tenemos 3,8 por 10 a la 3, o de 38 millones de bacterias se estima en nuestro organismo, el mismo número que células. Y en cuanto a diversidad microbiana, tenemos mil especies bacterianas distintas que tienen un peso en masa en nuestro organismo de unos 200 gramos. En los animales, más o menos, ocurre lo mismo. En el suelo, por ejemplo, en una cucharada de tierra, tenemos mil millones de bacterias se encuentran. Es decir, el mismo número que habitantes existen en África. Es decir, pongo todos estos ejemplos para que seamos conscientes de que estamos rodeados de microorganismos, pero que no todos ellos, sino una pequeña parte, son patógenos. Otros ejercen una función beneficiosa o simplemente, pues están ahí. Pero se van conociendo funciones. Y eso es lo que todos los investigadores ahora se están trabajando. Descubrir nuevos microorganismos que cogieran ventajas. ¿Cómo se hace eso? Pues eso se hace gracias a que, a final, a principios del 2000, hacia alrededor del 2004, aparecieron los secuenciadores masivos. Técnicas de secuenciación, que aunque ya se aplicaban, se cambiaron la forma de secuenciar y permiten identificar todos los microorganismos sin tener que cultivarlos. Para identificar los microorganismos, secuenciamos un gen determinado que se denomina gen 16S ribosomal, que es diferente en cada una de las especies bacterianas y que permite su identificación. También, secuenciando masivamente, podemos secuenciar todo el genoma. Y ello no solo nos permite identificar la especie bacteriana de la que queremos, que estamos ante la cual estamos, sino también estudiar otros genes que tienen su genoma. Creo que con esto nos hemos estado familiarizando gracias al COVID. Ahora ya sabemos todos que para analizar la presencia de COVID, la hacemos por PCR. Bueno, pues lo hacemos por PCR y para identificar qué variante de COVID es, pues hacemos secuenciación. Las técnicas microbiológicas clásicas, como se aplicaban hasta el 2005, pues era que teníamos un alimento, luego crecíamos, lo cultivábamos en un medio sintético, las bacterias crecían, formaban estos puntitos que son colonias y identificábamos estas colonias bien por un cambio de color en el medio, a través de los medios cromogénicos, bien por una reacción bioquímica que producían o no producían, y eso nos daba un código que podíamos presumir que bacterias ante cual estábamos, o aplicábamos técnicas ELISA, el famoso antígeno anticuerpo, en el cual permite identificar qué especie microbiana, qué especie bacteriana era. O bien, hacíamos el cultivo y luego en estas colonias hacíamos extracción de ADN y aplicábamos una PCR tal cual lo hacemos ahora para COVID. Y decíamos, bueno, pues este alimento tiene listeria monocitógenes o tiene E. coli o tiene salmonella o tiene un campilobacter o lo que sea. Pero identificábamos un número reducido de microorganismos. Podíamos decir, podíamos llegar a 10 microorganismos por alimento en el caso de hacer un estudio amplio y que tenía un coste pues elevado. Porque me genero, bueno, depende de qué técnica microbiológica aplicáramos y qué patógeno quisiéramos identificar, pues tenía un coste por lo cual podríamos presentarnos en torno a mil y pico euros para identificar 10 patógenos distintos. ¿Qué pasó con la secuenciación? Pues que no tenemos ni que cultivar los microorganismos directamente del alimento. Hacemos una extracción de ADN completa y secuenciamos lo que hay. Y es lo que aplicamos, aunque no dejamos de hacer PCR y no dejamos de cultivar, ahora estamos aplicando en los alimentos y es la secuenciación directa. La secuenciación directa, como ya he avanzado, apareció en el 2004 realmente el primer equipo de secuenciación masiva, pero que está obsoleto ya hoy día, hasta que se popularizó en el 2010-2011 cuando apareció la Next Generation Sequencing, la generación siguiente de secuenciadores, o que ya debemos llamar High Focus Sequencing, secuenciadores masivos, porque ya hay distintas técnicas de secuenciación masiva y permitió secuenciar muchas muestras a un precio reducido. Los secuenciadores masivos, como he dicho ya, hay distintas técnicas. Hay secuenciadores masivos por síntesis, que es lo que aplica la empresa Illumina, la empresa estadounidense Illumina, que todas las secuencias que existen en el mundo, el 99% se han producido con este tipo de secuenciadores. Nosotros tenemos un MySeq, también tenemos disponibilidad de un NextSeq, aquí en Valladolid, y es con lo que secuenciamos casi todo. Pero también tenemos esta nueva generación de secuenciadores masivos, que como veis tiene más o menos el tamaño de un móvil, un poquito más pequeño, que son secuenciadores portátiles, que se están desarrollando, que es una técnica nueva que se denomina nanoporos, y que se aplicó por primera vez en la secuenciación del Ébola. Son secuenciadores portátiles que se podrían llevar a una empresa asociados a un portátil, a un ordenador portátil, porque necesita mucha potencia informática para analizar, pero que es, digamos, es el presente, pero será el futuro de todo el diagnóstico microbiológico, tanto en el sector agrario como en otros sectores clínicos, etc. Bueno, pues por presentaros los secuenciadores, cómo son físicamente. ¿Cómo realizamos la secuenciación? Ya en el 2020 presentamos nosotros en un artículo científico cómo realizamos la secuenciación. Bueno, a partir de un alimento hacemos la extracción o cualquier otra muestra. También en la industria alimentaria hemos hecho secuenciación masiva a partir de superficies, no solamente muestras. Agua, suelo, etc. Se hace la extracción de ADN, en el laboratorio hemos ajustado los protocolos de extracción para cada tipo de muestra, porque es muy importante este paso. Una vez que tenemos el ADN purificado en un tubo, pues preparamos lo que se denominan librerías, que consiste en marcar el ADN con unos índices, con unos marcadores y fragmentarlo en trocitos, que es como se secuencian en el secuenciador. Una vez que se secuencia, lo que obtenemos son, bueno, obtenemos otras señales que transformamos en letras. Las letras son las que componen el abecedario del genoma, ATCG. El orden de estas letras son lo que codifican los genes y son lo que hacen que las bacterias sean de una manera u otra o que nosotros seamos de una manera o de otra, que tengamos el pelo rizado, liso, los ojos azules, verdes o marrones, que nos comportemos incluso de una manera característica. Es decir, nuestro genoma, nuestra identidad va en el genoma de cada una de nuestras células, como en las bacterias. Entonces, cuando tenemos estas secuencias, estas letras, lo que hacemos es compararlas con bases de datos bioinformáticas que nos permiten identificar qué bacterias hay. Entonces, construimos, por ejemplo, estas tablas en el cual decimos, pues mirad, el 10% son E. coli, el 5% es otra antibacteria, el 3% es un clostridium, el 1% es una listeria, etc. Identificamos todas las bacterias que existen. En un intestino podemos tener una diversidad de mil bacterias distintas. En un producto vegetal tenemos una diversidad menor. Eso lo descubrimos nosotros en las primeras muestras que hicimos para vosotros. Luego lo vamos a ver. Entonces, eso fue nuestra idea que teníamos en el 2016. Nosotros en el 2016, es decir, hace 5 años, empezamos a secuenciar y empezamos con un proyecto que se denominaba experiencia piloto para la implementación de procesos de elaboración de alimentos vegetales y lácteos que mejoren la calidad y seguridad microbiológica y de micro, la identificación de microorganismos por técnicas de microbiología clásica y de secuenciación, porque hemos estado comparando ambas metodologías. ¿Para qué hicimos este proyecto? Para caracterizar microbiológicamente tanto quesos como alimentos vegetales de Quintagamo. Con un doble objetivo, garantizar la seguridad alimentaria de estos productos, como se está viendo en el sector hortofrutícola, es un estándar que se ha conseguido, tanto por el producto en sí como las técnicas que se aplican. No hay ninguna alerta alimentaria en los últimos años en España debido a estos productos, pero también para determinar qué microorganismos existen que pueden o alterar el alimento, es decir, sin que produzca un daño en el consumidor, pues reduce su vida útil o también microorganismos que contribuyan a mejorar aspectos del alimento, ya sea en la duración de su vida útil o ya sea en un aspecto beneficioso, son alimentos saludables para el consumidor. El proyecto se empezó oficialmente en el 25 de octubre del 2017, aunque lo habíamos iniciado un poquito antes, incluso la parte experimental para ir viendo y hemos concluido el proyecto el 28 de febrero, aunque con las empresas que colaboramos, pues seguimos trabajando. En primer lugar, aclarar que productos de Quintagama son aquellos productos que están tratados con calor y envasados a vacío. Es como lo define la legislación. Son alimentos cocinados, pasteurizados, esterilizados, a partir de uno o varios ingredientes que pueden formar un plato preparado que es consumido ya en el hogar. Como he dicho, el objetivo era elaborar diferentes productos a base de verduras y legumbres y alguna fruta, que también hemos probado, adaptar distintas recetas. Se ríe Carlos porque él ha hecho realmente todas las recetas y todo el desarrollo tecnológico de este proyecto. Nosotros solo le hemos apoyado microbiológicamente. Sí que ha ido variando sus recetas en función de la analítica microbiana para aumentar la vida útil, con lo cual ayudando a la empresa a no solamente vender en el ámbito nacional, sino exportar al exterior y conservando su seguridad alimentaria como primer objetivo, 100%, pero también que tuvieran una calidad sensorial adecuada utilizando el mínimo procesado tecnológico culinario. Es así, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos trabajado en distintos productos vegetales. Hay una muestra fotográfica de ellos y distintas tecnologías. En resumen, en estos cinco años de trabajo conjunto, pues en el 2017 empezamos con 10 tipos de alimentos, analizamos 1.194 muestras, en el 2018 9 alimentos, 584 muestras, 2019 7 alimentos, 491 muestras, 2020 10 alimentos distintos, 710 muestras, 2021 12 alimentos, 451 muestras. Realmente cuando pongo alimentos no son alimentos, son el alimento en sí y distintas recetas, distintas preparaciones, distintos tratamientos tecnológicos. Es decir, es un gran desarrollo tecnológico por parte de la empresa Weercasa y nosotros en total hemos analizado unas 3, bueno, unas no, exactamente 3.430 muestras en el desarrollo de este proyecto. Aquí pues he reflejado los Excel con los resúmenes por año del 2017, 18, 19, 20 y 21 y ya la última parte de la charla, para no extenderme, es los resultados de la secuenciación. Cuando empezamos a trabajar con vosotros no teníamos ni idea qué microorganismos existían en un producto vegetal que nos mandaba Weercasa y de hecho había tantos productos vegetales que cada uno tiene su idios en clase, tanto dependiente del tipo de recolectado en el campo, muy importante el aspecto del campo para la calidad del producto, tanto en la industria alimentaria como final y no sabíamos que nos debemos encontrar porque hayamos estudiado los microorganismos patógenos, los que definen la legislación y eso lo sabíamos, pero qué microorganismos existían aparte de esos patógenos que no había, o sea, que no encontrábamos. Entonces, fijaros, aquí son unas curvas en el cual vemos la diversidad microbiana. Cuando la curva ya alcanza la fase plató, la fase estable, es que hemos alcanzado la máxima diversidad. La mayoría de vegetales tenían únicamente 10 microorganismos distintos, algunos alcanzaban hasta 100, aquellos vegetales más complicados como pueden ser las mazorcas de maíz, que tienen un entramado físico que permite que las bacterias se expondan y entonces había más diversidad microbiana. Pero es decir, una primera conclusión del proyecto fue conocer toda la diversidad microbiana del alimento. Entonces, aquí en códigos tenemos las muestras que nos va mandando Weercasa y aquí el listado de patógenos, un pequeño listado porque digo que obteníamos hasta 100 de lo que encontrábamos, ¿no? De bacillus, de painobacillus, leuconostoc, es decir, vimos que muchas de las bacterias que existían en los vegetales eran bacterias acidolácticas, es decir, beneficiosas tanto para el alimento como conservación como para el consumidor final. Son datos confidenciales que tenemos nosotros con la empresa, esto es una muestra, y para que veáis pues eso, la representación gráfica de la abundancia, no solo es decir qué bacterias existen en este alimento, sino en qué porcentaje, en qué número está. Son más o menos abundantes lo que condiciona también el desarrollo luego del producto. Además, haciendo un estudio estadístico de la microbiota en el conjunto, nos permite perfectamente identificar el alimento. Las ensaladas de lentejas y garbanzos tienen una microbiota bastante parecido, por eso agrupan en color azul en esta parte de la gráfica. El brócoli tenía una diversidad microbiana intrínseca mucho mayor. La coliflor en verde, pues también, porque son matrices alimentarias más complicadas, con más recovecos. El maíz, una microbiología completamente distinta al resto de vegetales. Las coles, aquí veis cómo se agrupan, una microbiología más típica, pero ves, es como un ejemplo, o sea, como esta diapositiva, pues para que veáis el ejemplo de qué aporta el estudio de la microbiota en los alimentos vegetales, ¿no? Nos permite perfectamente agrupar por tipo de vegetal, siendo incluso muestras procedentes, ¿verdad?, de distinto origen en campo de distinto productor. También eso nos ha permitido o nos permite que si estudiamos la microbiota en su conjunto de una muestra, pues decirle con anticipación a la empresa si esa muestra va a dar un resultado negativo luego en la conservación o el procesado porque tenga una microbiota que sea parte de lo que sería lo general, ¿no?, lo esperado. Y nada, eso es todo por mi parte y a continuación Carlos nos puede dar su visión de la colaboración que ha tenido con nosotros en este ámbito. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias y creo que puedes compartir. Hola, muy buenas, voy a compartir un momento. ¿Veis? ¿Veis la presentación? Sí. Sí, ahora se ve bien, sí. Vale. Bueno, antes de nada, yo soy Carlos Serrano, soy responsable técnico de desarrollo de producto y proceso para Huercasa y pertenezco a su centro de innovación que es Cocina Ideas. Antes de nada, también agradecer que nos hayáis contado con nosotros para esta charla y poner en valor el trabajo que hace el ITACIL y investigadores como Marta porque la verdad, sin duda, sin ellos no podríamos avanzar. Creo que Castilla y León es una tierra de referencia para la industria agroalimentaria y eso sin los investigadores que tiene esta tierra sería imposible. Para nosotros me reía porque se ve que hemos hecho bastante trabajo en Marta, hemos hecho, estudiado bastantes matrices vegetales y bastante microbiología y eso sin centros como el ITACIL hubiera sido imposible y para nosotros nos ayudó. Entonces, quería que quedase bastante reflejado. Bueno, antes de nada, vamos a empezar. Os voy a presentar un poquito la empresa, ¿vale? Y os voy comentando. Nosotros, como ha dicho Marta, somos especialistas en quinta gama, en productos quinta gama. Llevamos más de 40 años de actividad. Es una empresa que empezó siendo una empresa familiar pero que ahora tiene pues casi 150 empleados a tiempo completo y en temporada pues casi casi los 400. Somos líderes del sector, ¿vale? Somos especialistas fundamentalmente en remolacha y en maíz y somos líderes en el sector. Que ya lo ha definido un poco Marta, pero bueno, quería para que recalcar que son los productos de quinta gama, los vegetales de quinta gama. Ante todo, trabajamos con vegetales frescos, ¿vale? Fundamentalmente que los podemos recolectar en su momento idóneo y luego, mientras los métodos de conservación, pues podemos consumir productos que han sido recogidos en su momento idóneo y consumirlos posteriormente, ¿vale? Son vegetales que se cocinan, están listos, tienen un proceso térmico, como decía Marta, y están listos para consumir y ese proceso térmico nos permite dos cosas. Uno, cocinarlo y ponerlo con la calidad organoléptica y el punto de cocción adecuado y además darle un método de conservación, un método de conservación que les mantenga en una estabilidad microbiológica a lo largo de su vida útil. Esto se consigue además con un envasado al vacío con fields bastante especiales que permiten tanto la logística como también el tratamiento térmico a que se ven sometidos. Trabajamos en varios países, está un poco desactualizada, afortunadamente ahora no trabajamos en Rusia, pero trabajamos en algo más de 40 países, ¿vale? Empezamos en España y en Europa y nos hemos ido expandiendo y digamos que el 85% o el 90% de nuestro mercado es esportivo. Nuestros clientes fundamentales son cadenas de gran distribución, ¿vale? Y grandes superficies de supermercados, tanto a nivel, como comento, a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora hemos, últimamente hemos abierto, después de la pandemia, una línea de oreca y de restauración, pero fundamentalmente nuestro nicho ha sido siempre el canal retail, pero bueno, estamos desarrollando el canal oreca. Bueno, contaros un poquito más, tenemos varias instalaciones, tenemos la planta de producción, digamos que estaría en Sancho Muño, que es el núcleo de la empresa, el núcleo de la fabricación, que tenemos las líneas de procesado. Luego tenemos un centro tecnológico en San Miguel del Arroyo, en la provincia de Valladolid, que desde ahí, claro, para que os hagáis una idea, distribuir a tantos países y con tantas referencias es bastante complicado. Lo hacíamos en el mismo lugar, pero se vio la necesidad de que fuese algo independiente y desde ahí, pues es desde donde se distribuye el producto a todos esos países y cada uno con sus especificaciones. Tenemos una fábrica en Rumanía que está especializada en producción bio. Luego hemos abierto una oficina comercial en Estados Unidos porque nos estamos disponiendo allí y, por último, tenemos en el Centro de Innovación, que es donde yo trabajo, que está en Balsajina, a orillas del Parque Nacional de la Sierra de Paraguay. Luego os contaré un poquito. Nada, esto muy brevemente, simplemente para que veáis un poco nuestras instalaciones. Nosotros tenemos, somos especialistas en Quintagama, que ya os explicaré, y veáis un poco las líneas de maíz y de remolacha, que son nuestros productos fuertes, nuestros productos estrellas con los que empezamos, ¿vale? Pero ahora hacemos muchas más cosas, como nos ha comentado Marta, trabajamos con muchos más vegetales. Pero digamos que estos son nuestros dos pilares en la empresa. Y este es el centro logístico donde distribuimos. Cocina e Ideas, ¿vale? Hace siete años, en el 2015, la empresa vio la necesidad de que la innovación era algo muy importante, que teníamos, llevábamos trabajando dos o tres productos durante mucho tiempo y que era importante poder diversificarse en el desarrollo de productos. Entonces, crea el centro tecnológico, como os he dicho en Balsaín, y contrata una serie de investigadores, gente relacionada con la universidad y con el control más técnico, el conocimiento más técnico, para poder hacer este tipo de innovación. Tenemos, somos dentro del centro tecnológico, diez personas, siete responsables técnicos y tenemos también auxiliares técnicos y operarios. Tenemos técnicos de las diferentes ramas porque hacemos innovación desde lo que es el campo, ¿vale? Que es muy importante. Como ha comentado Marta también, para nosotros las materias primas es muy, muy importante, la caracterización de variedades, etc. Entonces, nuestra primera investigación e innovación empieza en el campo, todo lo que tiene que ver con el conocimiento agronómico y de las variedades y posteriormente pasaría a los procesos industriales de quinta gama y, por último, el área comercial y el área marketing. Digamos que para nosotros la innovación va desde el campo hasta que el producto está en el consumidor, está en la casa del consumidor, no solo en el stand de supermercado, sino también en la casa del consumidor. Estas son un poco una muestra de todas las líneas de trabajo que desarrollamos, ¿vale? Como digo, hacemos un poco de innovación en campo. También hacemos proyectos de viabilidad técnico o económica. Trabajamos con, en el centro tecnológico no solo trabajamos con WorkCase, aunque también hacemos, tenemos algunos, varios clientes y para nosotros es muy importante que el producto sea viable económicamente. Entonces, no nos quedamos solo en el aspecto técnico, sino también hacemos estudios de viabilidad económica. Un poco de campo, estudio y lanzamiento comercial y luego hacemos bastante hincapié en la asistencia técnica a las industrias, ya sea WorkCase u otros clientes, a pie de fábrica, ¿vale? Para estudiar los procesos, cómo se desarrollan en el proceso industrial, en la casa del cliente y, bueno, porque en concreto, además, en la microbiología es muy evidente, no es lo mismo hacer el trabajo a nivel planta piloto, donde se trabajan con 100 o 200 kilos, como en una planta industrial donde se mueven varias toneladas en un turno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el crecimiento microbiano, pues es claro que hay una diferencia impresionante. Ahora voy a hablar un poco más de mi parte, de la especialidad en la que yo soy especialista y que tiene que ver un poco más con la microbiología. En la quinta gama, la especialidad son los tratamientos térmicos. Como decía Marta, hacemos un método de conservación por calor y digamos que utilizamos tres, aunque fundamentalmente dos, tres tipos de tratamientos térmicos. El primero sería el escaldado, que nos permite reducir la carga microbiana, pero no solo eso, sino también nos permite cocinar el producto y tenerlo organolépticamente como queremos presentárselo al consumidor y además nos permite inactivar las enzimas y reducir el aire que hay intracelular y intercelular en el producto, ¿vale? Y los otros dos procesos térmicos que hacemos son la pasteurización y la esterilización. ¿De qué depende que utilicemos un tratamiento térmico u otro? Bueno, pues depende del producto, ¿vale? Del producto hay hortalizas o vegetales que directamente para tener una calidad organoléptica correcta no aguantan un tratamiento de esterilización, que sabéis que son temperaturas más altas, están alrededor de los 121 grados. Y sin embargo, la pasteurización en hortalizas están alrededor de los 90 grados, ¿vale? Entonces, para tener una calidad organoléptica correcta para algunos productos tenemos que estar en tratamientos más cercanos a la pasteurización y los organismos a los que nos enfrentamos son otros. Pero también depende del mercado al que nos queramos dirigir, ¿no? Como sabéis, la pasteurización, lo que hacemos es destruir las células vegetativas de los organismos, no conseguimos matar a los esporulados. Y entonces necesitamos conservación en frío. Entonces, para exportación muchas veces es complicado. Si el producto no tiene un valor añadido importante, realizar una... Los productos pasteurizados tienen una vida útil un poco más corta y además con una logística en frío no... En muchos casos necesitamos la esterilización para poder llegar a determinados destinos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. El tratamiento térmico se ajusta en función del producto que vayamos a tratar, de la hortaliza que vayamos a tratar y también en función al mercado que vayamos a dirigirnos. Si es un mercado de tan valor añadido o si es un mercado más lejano o es un mercado nacional, etc. Vale. Como os he dicho, yo soy responsable del desarrollo del producto y del proceso y, claro, hemos trabajado con una serie tan grande de productos. El objetivo del desarrollo del producto en quinta gama es la caracterización de esa hortaliza en un proceso de quinta gama y cómo se ajusta a ese proceso, al cocinado, que calidad organoeléctrica presenta una vez envasado y pasteurizado o esterilizado y luego que la calidad organoeléctrica sea correcta y que mantenga una estabilidad microbiana durante toda su vida útil. Aquí nombraba algunos de los productos con los que hemos estado trabajando, pero, bueno, como veis, como ha enseñado Marta, pues han sido bastantes más. Hemos trabajado con brásicas, con coliflor, brócoli, que nos dan bastantes problemas. Hemos trabajado con moniato, con ensaladas completas, que ha sido un proyecto que hemos trabajado mucho con ello y que, bueno, pues con la pandemia hemos tenido serios problemas, pero luego al final lo hemos salgado adelante a nivel comercial, me refiero. Hemos trabajado también con productos, con algunos productos de cuarta gama, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, hemos hecho un barrido importante de diferentes matrices vegetales y que se han terminado formando parte de diferentes tipos de productos terminados de quinta gama. Ahí tenéis una almuerza. ¿En qué hemos hecho los análisis microbiológicos? O sea, ¿cuál es la microbiología? Marta lo ha explicado muy bien, no voy a entrar yo muy en detalle en esto, pero, bueno, pues nosotros hemos tenido que analizar diferentes tipos de microorganismos que para nosotros era importante, tanto recuentos de aerobios, anaerobios, sustitutos reductores, como también la detención por secuenciación masiva, como ha dicho Marta, de diferentes microorganismos. ¿Por qué para nosotros es importante la detección de los diferentes tipos de organismos? Porque necesitamos saber en muchas ocasiones a qué organismos nos enfrentamos. ¿Dónde hemos estado analizando? En materias primas, en función de la materia prima, como hemos visto antes, cada tipo de materia prima tiene unos microorganismos asociados y una diversidad microbiana diferente y también en función de los terrenos que son cultivados esas materias primas. Para nosotros también es muy importante las aguas de proceso, como os comentaba antes, y las líneas de proceso en general, en una línea de producción donde se mueven varias toneladas en un día, es muy importante el control microbiológico, un control microbiológico exhaustivo, que la carga microbiana sea la menor posible, y entonces para eso necesitábamos analizar y saber qué organismos teníamos o podíamos tener en esas líneas de producción. Y por último, en la vida útil y el producto terminado. Para nosotros es muy importante no solo saber cuáles son nuestros patógenos, que son menores, o sea, la seguridad alimentaria es lo primero, pero digamos que con unos tratamientos térmicos no muy elevados podemos acabar con los patógenos, pero luego también es muy importante a la hora de la logística y de la estabilidad, y de la vida útil, saber a qué microorganismos alterantes nos enfrentamos, para ver si necesitamos más vida útil, saber exactamente qué microorganismos y qué diversidad microbiolona tenemos. Y nada, bueno, pues hasta aquí mi exposición, espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, os animamos a que hagáis preguntas, veo que de momento no hay ninguna. Yo sí quería hacerte una pregunta, Carlos. Bueno, has explicado muy bien un poco qué es lo que, cómo os ha ayudado la aplicación de la secuenciación, de conocer la microbiota en cuanto a conocer un poco a qué microorganismos os podéis enfrentar de cara a los que pueden estar presentes en baterías primas o en producto terminado. A mí sí me gustaría saber, en concreto, si nos podías comentar en vuestra empresa alguna aplicación práctica de, a lo mejor, cómo el conocer esta microbiota te permite a lo mejor efectivamente controlar o prevenir problemas a lo mejor de eso, de presencia de alterantes, por ejemplo, que afectan a la calidad o vida útil, cómo a lo mejor mejorar algún proceso concreto que a lo mejor durante estos años que se ha sido estudiando microbiota habéis podido decir, bueno, pues hemos implementado esta práctica y tal, porque hemos visto que esto sí que efectivamente tiene un efecto en prevención o en eliminación de algún determinado tipo de microbiota. No sé si a lo mejor nos podías comentar. Sí, claro, sí. Perdonad, sigo compartiendo la pantalla. Es por retirar. Sí, está compartida, bueno. No sé si es por retirarlo. Es que no sé, disculpad, porque no sé dejar de compartirla. Me gustaría hacerlo, pero no sé dejar de compartirla. Así que perdonad, bueno. Ya está, ya está. Gracias, muchas gracias. Bueno, me parece la otra, pero no pasa nada. Sí, para nosotros, mira, hay dos aplicaciones muy claras, ¿no? Por un lado, en la materia prima, saber en función de la matriz, del tipo de hortaliza que vamos a trabajar, qué microorganismos hay en esa matriz, nos sirve para desarrollar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Sobre todo, es muy importante en hortalizas que sean más sensibles a tratamientos térmicos. Por ejemplo, en la coliflor, el brócoli, el boniato, hay determinados tipos de tratamientos térmicos, perdón, determinados tipos de hortalizas que son más sensibles a altas temperaturas. Entonces, o a largos tipos de cocción. Entonces, si conocemos específicamente qué microorganismos son los que se encuentran en la materia prima, podemos diseñar más quirúrgicamente, digamos, el tratamiento térmico adecuado a cada tipo de producto, ¿vale? Eso por un lado. Y por el otro, en producto terminado, también nos interesa, porque sabéis, normalmente, sobre todo en pasteurizados, pero también en esterilizados, los organismos de referencia que para los que se diseña un tratamiento térmico es fundamentalmente para los patógenos, ¿no? Para la estabilidad microbiológica, pero fundamentalmente para los patógenos. ¿Qué pasa? Que la estabilidad microbiológica depende de las condiciones que luego se va a someter al producto. El tiempo de vida útil al que tú le quieres dar, que siempre, cuanto más vida útil le quieres dar, va un poco en contra de la calidad organoléptica, porque el tratamiento térmico, digamos que se cargan un poco esas propiedades nutricionales del alimento, entonces es un trabajo antagonista, ¿no? Un poco. Entonces, si una vez garantizada la seguridad alimentaria, esos organismos más resistentes y alterantes, si tú conoces cuáles son, pues puedes diseñar también, también, de nuevo, quirúrgicamente tu tratamiento térmico. Si la exportación no va a ser a un lugar muy lejano, a un lugar tropical, y si es un lugar más cercano y frío, pues puedes hacer un templado, a latitudes templadas, puedes hacer un tratamiento térmico un poco más ajustado, insisto, siempre garantizando la seguridad alimentaria, y sin embargo, si es a un lugar más lejano, con clima tropical y tal, y conoces la microbiología, pues puedes ser mucho más preciso y hacer un tratamiento térmico que garantice la estabilidad microbiológica para esas condiciones. Entonces, para nosotros es muy importante. Es igual de importante conocer el microorganismo que conocer la matriz, con la que trabajamos, que trabajar, conocer luego las condiciones a las que se va a ver sometido. Muchísimas gracias. Y una pregunta para Marta. Marta, que has explicado muy bien cuál es el proceso de la secuenciación. ¿Nos podías decir qué ventajas has explicado que nos ahorramos pasos respecto a la tecnología de PCR? ¿Y qué ventajas tiene la secuenciación frente a la PCR convencional en cuanto a tiempos y coste? Fundamentalmente, es una tecnología que está avanzando muy rápido, pero que vemos que ha venido para quedarse y que es el futuro. ¿Qué nos podrías decir? Marta, no sé si nos escucha. No se veía ahora. El micrófono. Marta. Ahora. Ahora. La ventaja de la secuenciación sobre la PCR, la primera es que por PCR identificas un microorganismo o máximo tres, cuatro, si haces multiplex por reacción. y lo identificas y ya está. Cuando secuenciamos, si hacemos un tipo de secuenciación de genoma completo, identificas, bueno, primero, por secuenciación puedes identificar todas las bacterias. La mayoría de ellas, además, no son cultivables, que es lo que se está descubriendo en el mundo. Se están descubriendo todos los días nuevas bacterias porque no se crecían. entonces no podías estudiarlas. Por PCR nosotros seguimos pasando por un crecimiento en placa o un crecimiento en medio líquido. Entonces, de secuenciación tú directamente coges el alimento, lo trituras, haces una extracción del ADN y estudias todos los ADNs que hay. Entonces, te da toda la amplitud de microbiota que hay y es cuando te das cuenta que hay muchos microorganismos, lo que te decía, las lácticas que descubrimos en los vegetales, no se sabía que nadie había hecho secuenciación sobre boniato, sobre brócoli, sobre achicoria o bueno, todo esto. Entonces, ves toda microbiología que hay. Además, puedes estudiar los genes porque, claro, ya hemos visto que no todas las bacterias, aunque tú pongas nombre y apellido, son iguales. Hay unos genotipos que son más patógenos, otros que no, unos que hacen una cosa, otros que no. Entonces, es importante conocer qué genes hay para saber cómo se va a comportar esa bacteria. Pongo siempre el ejemplo del COVID porque así la gente lo entiende mejor. Tú ahora tienes las distintas variantes y nos dicen esa variante es más contagiosa o esa variante manda más gente al hospital. Pues en las bacterias que tienen los alimentos igual, es fulana de tal pero además es la que hace esto y es ese genotipo en concreto el que nos interesa quizá tener en un alimento. Porque ya te digo, hemos pasado de buscar solo bacterias malas que es lo que hacíamos cuando empezamos en la habitación en el 2004 que buscábamos que no hubiera ningún alimento una bacteria mala. Por eso hemos alcanzado unos estándares de seguridad alimentaria en España muy altos. No hay casos no hay casi casos de alertas alimentarias ahora tenemos una pero que eran salmonella los huevos de chocolate fijaros qué cosa ¿no? Pues no hay casi alertas entonces ahora lo que se está viendo usando los microorganismos es por su potencial beneficioso que tengan no solo para la conservación del alimento que le interesa a la empresa sino también como un potencial en la salud del alimento por eso comentaba yo que en el intestino tenemos mil bacterias distintas las bacterias que tenemos y la composición relativa de cada una de ellas es lo que aporta también un estado de salud al individuo eso lo están estudiando otros grupos pero bien sabes tú Sara que también hemos hecho iniciados estudios en el Itacil con animales viendo que la microbiota intestinal de los animales neonatos condiciona su estado de salud y permite reducir el tratamiento antibiótico posterior y eso es real porque nosotros ya no es que lo hayamos leído lo hayamos estudiado o se comente es que lo hemos hecho en el instituto sabemos que hay granjas que aplicando un determinado alimento en sus animales cuando son pequeñitos sobre todo o sea recién nacidos pues tienen un nuevo estado de salud que hace que no desarrolle alguna enfermedad y por tanto no haya que tratar entonces bueno pues en ese sentido yo creo que va la alimentación tanto animal como humana de aquí a un futuro en saber qué microorganismos favorecen ese estado de salud por eso es muy importante o ha sido muy importante el desarrollo de las nuevas técnicas de secuenciación porque ha permitido conocer o sea avanzar en el conocimiento de la microbiología que antes no se podía hacer y que realmente ha empezado a partir del 2010 con los secuenciadores masivos ya los que usamos los iluminos que te dejan conocer todo esto antes no se podía hacer o sea que son las técnicas de laboratorio que han avanzado las que nos han permitido conocer y son técnicas que todavía la empresa no puede aplicar directamente sino que tiene que recurrir a un centro de investigación un centro especializado porque son técnicas caras yo hoy no he comentado pero hay una parte no laboratorial o sea una parte bioinformática que constituye casi el 50% del análisis entonces nosotros pues eso hemos desarrollado toda esa parte bioinformática en el instituto que nos hace poder analizar tantos datos masivos como los que obtenemos estamos hablando de que cada secuenciador obtenemos una media de 15 gigas de datos que procesamos por eso Carlos alguna vez nos demoramos en algún resultado porque han sido pues eso puesta a punto de metodologías más puesta a punto de todo sistema bioinformático que ahora ya tenemos muchas gracias pues yo creo que no hay más preguntas a ver no entonces bueno las 12 en punto así que hemos sido clavados en tiempo nada pues nada damos por finalizada la jornada muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado esperamos que haya resultado de vuestro interés nos vemos , no 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 no